hola bueno así comienza mi día estoy en las puertas o sea todavía no he entrado a la base aérea de cheyenne base militar aérea y se llama f.e. warren y bueno voy a esperar a que llegue la persona que me va a hacer un pase un pase para que así pueda entrar creo que le toman fotos también a mi ojo tengo que poner mis huellas digitales tengo que entregar un montón de datos pero bueno qué bueno que estoy trabajando aquí porque antes trabajaba bastante pero después pasó que ya me hice más conocida y entonces cada vez que me querían contratar para este para esta base militar yo ya tenía otros eventos entonces bueno pues ahora es el momento después de ya casi un año entero que no he hecho ningún evento en esta base así que vamos a ver qué tal cómo va todo seguro que bien pero igual voy a mantenerlos al tanto estoy ya dentro del centro recreacional es como el gran opening una inauguración de este centro es un centro recreacional dentro de la base muy interesante grandísimo y aquí les muestro el board que usé no el tablero con todas las figuras después cambió un poquito el orden de las fotos pero esa es la idea para que vean lo que los niños podían escoger y bueno no había mucha gente por momento así que empezaba a hacer globos y los tenía ya listos para para no sentirme que no estoy haciendo nada y bueno estas ones que son de los globos de la china que ordenó les encantan los niños pequeñitos sobre todos luego pasó que había una niña que cumplía años así que le hice ese brazalete aparte de otro globo que también le hice los niños al final pudieron tener dos globos y este juego que es muy divertido a las niñitas ya mayorcita no de 8 años para arriba se entretienen con este tipo de interacciones no fue difícil había poca gente y pude hacer globos normal justo antes de irme todo el mundo quería globos pero esta es la base es es como antigua grandísima esa es una partecita una partecita y bueno luego de la base me fui al country club de cheyenne para hacer este arco para el grupo de abogados que van a hacer una fiesta a comer voy a esperar que me entreguen mi ensalada esta vez voy a comer solo ensaladas y café para estar despierta porque mi último evento termina las 8 pero es a una hora y media de donde vivo o una hora y cuarenta entonces llegaré a casa bien tarde y parece que está casi nevando como que quiere nevar pero sale poquitita nada más aunque todo bien camino a mi tercer evento es un camino por más de una hora y media así en la nada es hermoso el paisaje precioso y así maneje por pagar más de una hora o sea el camino en sí es una hora y cuarenta y por supuesto llegué temprano entonces les enseño el salón gigantesco al final eso estuvo repleto y a mí me pusieron un ambiente para niños de 5 a 8 y hago tres horas pero el evento recién abre las puertas al público esos puertas donde también nadie en este cuarto abre sus puertas a las 5 y media entonces tengo media hora para por si acaso ir avanzando entonces yo como no puedo estar con las manos quietas he empezado a hacer unos cuantos diseños a otros pingüinos o sea lo que más me puede tomar tiempo de mí de lo que tengo mis diseños acá entonces estoy tratando de avanzar no y ya tenerlos casi hechos solamente dejó detalles sin hacer como los ojos no ven acá y algunos que otros colores en caso sea para un niño o una niña y depende qué colores les guste en fin este es mi lugar aquí estoy hoy día hasta las 8 son tres horas y de ahí tengo que manejar otra vez de regreso hasta mi casa ok lo más popular fueron los aliens con esas cabezas grandotas y los unicornios que a su madre me habré hecho más de 50 habían un huevo de niños un montón hasta el último los niños querían globos y más ese diseño no está en mi board pero me pidieron y bueno es un clásico no la jirafa hecha con globos y la niña quedó contenta y bueno la gente que quería me daba propinas al final ya al momento de irme sorprendí a este niño con el gorro que estaba usando yo feliz el día terminó excelente llega a casa sana y salva